Ya ves este que salió en las lomas, que le pusieron los lomas, qué cosas, ¿no? Y yo decía, y nosotros somos los guarros, los nacos, los violentos, y este tipo, la verdad que vaya que se odia a López Obrador, vaya que se odia todo lo que signifique pobreza o humildad o rescatar lo de nosotros, ¿no? Hasta corre a las señoras con las que lo están grabando de ese barrio, o de esa colonia, perdón, porque luego no se vayan a ofender, pero de la misma virulencia las respuestas de Ricardo Salinas Pliego en Twitter, por eso te digo que andan muy alebrestados. Están muy enojados, Vicente, entonces pues es muy divertido, tú sabrás que cuando cruzas un extremo emocional, pues de veras te sale una persona que nadie conoce. Y justo eso es lo que tomamos en la parodia y lo que llevamos hacia los sketches. Entonces es muy divertido. Jesús decía, Jesús Rodríguez, mi maestra en materia de cabaret, decía que lo más interesante es ver al ser humano cuando se le sale lo chistosito, que es esta otra personalidad que en la vida cotidiana está como doblegada o que contenemos para poder estar normal y convivir socialmente, pero cuando se te sale lo chistosito, pues se te sale el monstruo. Y a todos estos personajes se les está saliendo lo chistosito bien bonito. O sea, estamos pudiéndolos mirar en su verdadera dimensión como, pues, clasistas, lo que ya sabemos que son, ya está. Repetirlo da risa, pero pues sí, como dicen, los violentos somos nosotros, manito. Entonces, mira, yo te iba a invitar unos tequilitas, pero no se nos vaya a salir el chamuco. No. Y agarrándonos ahí. Decir, sí, me voy a matar. Oye, Nora, ¿y no hay políticos de esos que no aguantan vara? ¿No les han salido por ahí de esos que los voy a demandar o en el caso tuyo te voy a demandar por parodiarme? ¿O ya están medio curtidos? No, hombre, ¿qué? Si están haciendo marcaje personal por todos lados. Fíjate que el primero en ofenderse fue Santiago Krill por una parodia que hizo Fernando Rivera en El Mamut, donde utilizábamos su imagen y se cambiaba la voz, que además a Fernando le queda idéntica. No, hombre, pues el señor se fue a quejar, que quería derecho de réplica, que estábamos manipulando su imagen. Y además todo es contra el Canal 11. Haz de cuenta que Mamut no existe. Es como si el Canal 11 fuera, bueno, que es esta gran institución pública. Entonces, como si el Canal 11 maquinara todo el día así de, ah, voy a poner a Operación Mamut todos los días, a todas horas, para que les demos este crán. Entonces, no es cierto. Es un programa que sale los domingos a las 10 de la noche, una vez a la semana. Y, bueno, pues le tuvimos que dar su réplica al señor Krill. Después tú sabes que con Jairo Calixto imitando a la ministra Piña, no, hombre, pues sí que estábamos promoviendo la misoginia, que si el Canal 11 se estaba utilizando el dinero público para promover la violencia hacia las mujeres. Quieres decir, a ver, no, no es el Canal 11, es un programa de televisión que claramente cuando inicia, dice, las opiniones son de quienes las emiten en pleno ejercicio de la libertad de expresión. Pero yo sé, es como si el Canal 11 y todo el aparato del Canal 11 estuviera ahí todo el día escribiendo libretos y diciéndonos qué tenemos que hacer. Y, bueno, pues hasta procesos se nos vino encima, que qué onda, que dónde la libertad y que estábamos promoviendo el odio y la injuria. Y, pues no, lo que hacemos es criticar el uso del poder de un personaje público. Y al ser un personaje público, pues tiene que rendir cuentas y tiene que decirnos por qué hace lo que hace y a quién beneficia con lo que está haciendo. Y si no podemos hablar de eso, pues entonces sí tenemos graves problemas. Como el problema que estamos empezando a tener ahora con la censura que se está ejerciendo contra el presidente, que me parece muy delicado, porque pues si ya pueden limitar la expresión del presidente, pues qué no podrán hacer con todos los demás mortales. A mí se me hace muy delicado. Y, bueno, pues ahí vamos, ahí vamos así, mira, sorteando, pero no, pues sí les incomoda y intentan, pues han intentado por varios caminos, pues ya sabes, o bajar nuestro trabajo y de mediocres o de malos comediantes, en fin. Hasta chayoteros nos dicen. No, no.